Hola, hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 14 de la 11, estamos en el video número 68 de este proyecto que trata de ir documentando todos los pasos realizados en Elmerval, tratando de duplicar el capital año a año hasta conseguir un millón de pesos. Por favor, final del video y leer esta advertencia. Bueno, hoy Elmerval nos dio una pequeña alegría, hoy subió el 2,90%, la mayoría de nuestros activos subieron, excepto Cresur, o sea, de los que están en cartera, el único que logró subir fue Cresur, que cayó el 1%. El tema de esto es el mismo de siempre, Elmerval no está teniendo volumen, solamente 566 millones de pesos operados, que representó solamente el 2,47% del total negociado. Hoy otra vez la renta fija fue la estrella con 85,41% del total negociado. Elmerval de entrada fue al alza, luego tuvo un pequeño canal lateral, hasta que después de las 2 de la tarde comenzó a subir nuevamente y terminó cerrando por arriba de los 29.400 puntos. El dólar hoy otra vez cayó un poco, terminó cerrando en 35,88. Lo bueno, lo positivo de todo esto fue que hoy otra vez bajaron bastante fuerte las tasas, cerró la tasa de política monetaria del Banco Central en 63,29%. Hoy lo bajaron otra vez bastante fuerte, 1,75%, lo bajaron más que ayer. Así que son excelentes noticias, porque al tener esa baja importante, encima el dólar cayó un poco. Así que buenas noticias, buenas noticias. Con respecto a los índices que estamos viendo, el SP500 de Estados Unidos bajó otra vez un poco, ayer había cerrado este nivel y hoy terminó cerrando por debajo. O sea, otra vela roja, pero no fue influenciado en nuestromerval que sí subió. Por otro lado, el Bovespa de Brasil sí subió un poco, tuvo una vela verde interesante. Otra vez cerró en el nivel que está siendo de soporte y ahora en este momento tal vez haga de resistencia, porque el índice viene desde abajo. Así que vamos a ver si logra superarlo para ver si encara otra vez al alza. Vamos a ver si logra superarlo. Vamos a ver directamente el Merval en gráficos. Hoy tenemos obviamente la vela verde, pero se encontró con el nivel que hace tiempo atrás, o sea, hace un día atrás. Queríamos que sea de soporte. Bueno, ahora lo fue de resistencia. El índice comenzó subiendo, pero hizo tope justo en ese sector, claramente funcionando de resistencia. Vamos a ver si mañana con la resolución del Senado de si el presupuesto queda aprobado o desaprobado, esto tiene un alza o una profunda baja. Lo veremos mañana. Es muy probable que sea un alza. Veremos, veremos. Yo creí que hoy iba a ser un día más tranquilo, pero la verdad que fue una vela interesante del Merval. Por suerte, porque si el Merval sigue bajando, se va a configurar algo que no está muy bueno, que son máximos decrecientes al igual que mínimos decrecientes. Configurando una clara tendencia bajista. Por suerte, no llegó hasta superar el mínimo anterior y ya comenzó. Tal vez está comenzando con la vuelta hacia arriba. Lo ideal sería superar este nivel para que se configure de esta forma máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Digo, también crecientes, perdón. O sea, quedaría formando un canal alcista donde el índice está haciendo claramente máximos crecientes y mínimos crecientes. Bueno, vamos a verlo, pero una vela no indica mucho. Es solamente por ahí el inicio de lo que queremos que pase. Porque en realidad esto es más deseo de lo que es la realidad. Así que vamos a ver qué ocurre en estos días. Por otro lado, vamos a ir viendo los activos que tenemos en cartera. Bueno, hoy Tecno 4 metió una pequeña vela verde con muchísimo, muchísimo volumen. Eso fue una muy buena señal. Quiere decir que el piso del canal pareciera ser el punto de apoyo. Esperemos que así funcione. Vamos a ver si esto en los siguientes días sigue con esa misma tendencia. Y lo importante para mí entender es superar esta línea de tendencia bajista. Una vez superado eso, por ahí el panorama de este activo cambie. Los demás activos, Consultatio, hoy también metió una pequeña vela verde, bastante importante. No logró cerrar por arriba de esta zona que ahora tal vez está haciendo un poquito de resistencia. Lo veremos en el transcurrir de esta semana. A ver si definitivamente es una resistencia o solamente es un pasaje por el cual tiene que pasar el precio. Lo veremos en estos días. Vamos a ver el otro activo que es Mirgor. Bueno, Mirgor también hizo una pequeña vela verde. Nada importante. El volumen por ahí subió un poco, pero nada relevante. Evidentemente, esta zona pareciera ser que está siendo de soporte. Lo veremos en dos o tres días más. O mejor dicho, dos o tres rondas más. Para ver si configura un par de velas verdes más este gráfico. Ahí sí podíamos confirmar que esto funcionó de soporte. Vamos a ver Cresur, que es la que peor se comportó hoy de los activos que tenemos en cartera. De entrada, tal vez se estaba portando muy bien porque tenía una extraordinaria vela verde. Estaba bien el activo. O sea, esto era como que en su momento estaba así. Y después, al transcurrir la jornada, terminó cerrando hasta por debajo del nivel de apertura. O sea, cerró más abajo todavía. Cerró en 39,60. Quedando la primera vez guardando la vela por debajo de esta zona de soporte que habíamos establecido como stop loss. El tema es que habíamos dicho que la íbamos a aguantar un día más para ver cómo evoluciona el tema del presupuesto. Y a ver si esto puede llegar a funcionar como una especie de driver que mueva el activo hacia arriba. Lo veremos mañana. Así que bueno, habrá que esperar. Bueno, y el último activo que no tiene mucho capital metido. SCAR, que bueno, metió una pequeña vela verde. Nada importante porque habíamos dicho que el activo se iba a mover por esta zona. Hasta que vuelva a aparecer el volumen en el merval. Cosa que no está ocurriendo. Así que será cuestión de esperar. Bueno, vamos a ver un temita acá en la planilla. Hace unos días la cambié porque había dicho... Había un error en la fórmula. En realidad no es un error, sino la fórmula está correcta, pero la interpretación es errónea. Había dicho en su momento que estaba, creo que era por acá, que yo estaba a... Que quedaba pendiente un 35% del objetivo al 31 de diciembre. Y no, estaba errónea la fórmula. Ahora la configuré mejor. Y ahora sí representa la realidad de lo que está pendiente del objetivo. Claro, la fórmula ahora varió y ahora se tiene en cuenta el valor actual de la comitente. Cosa que en la anterior era fijo y era lograr los 125.000 pesos que faltaba para poder llegar al objetivo. Y eso era incorrecto. Así que esta fórmula es más correcta. Y acá demuestra a las claras lo lejos que estamos de cumplir el objetivo. O sea, en realidad nos está faltando un 59%. 39%. Ahora tiene muchísimo más sentido que el 35% que le faltaba hace 3 o 4 días. Así que, bueno, por suerte me di cuenta y lo corregí. Había un error. Bueno, vamos a ver qué pasó con la comitente. Me voy a loguear porque lo estuve mirando hoy, pero de a poco. Así que vamos a verlo ahora cómo cerró. No tengo ni idea. Seguramente subimos un montón porque solamente uno de los activos cayó. Así que vamos a ver. Tenencia, espero que sea un poco más de 160. Tenencia, bueno, 160. Bueno, bueno, es algo, es algo. Recuperamos, por lo menos recuperamos. Vamos a copiar, vamos a pegar la comitente valorizada. La comitente representó un 2,55% de suba, que fueron exactamente 3.993 pesos de suba, ¿no? Y dejando nuestra comitente final en 160.625 pesos. Bueno, bueno, recuperamos un poco la caída de ayer. Yo creo que por ahí mañana podemos dar un buen batacazo. Vamos a ver si este tema del presupuesto funciona de driver positivo. El tema es que es muy cantado, a mi entender. Es muy probable que no pase nada. Y después, bueno, es fácil comentar como diciendo, bueno, sí, el precio ya estaba descontado. En la noticia estaba descontada en el precio. Los famosos, sábelo todo, economistas que te dicen esas soluciones mágicas para que la información cuadre en el gráfico. Así que, bueno, la verdad que hoy fue mejor de lo previsto. Creí que hoy iba a ser un merval muy calmo, muy aburrido, a la espera de las noticias del Senado. Pero no, estuvo interesante. Así que, bueno, quedaremos a ver mañana qué ocurre. Lo vamos dejando por acá. Será hasta mañana. Chau, chau.